Hola gente, aquí Sonson comentando en un nuevo video de Blach, Blach con G, Blach, Blach, así como que vomitas, Blach, en serio no. ¿Qué pasa? Aquí Casuay, bueno, Casuay, ¿qué haciendo o no? Ok chicos, cola, esperense, date una entrada de voz por favor, televisión, deje de fregarme. Creo que... Sinceramente solo me puse a grabar, no tengo ni la remota idea de que voy a hacer, así que creo que les voy a enseñar un poquito, bueno les voy a decir algo personal ya de mi vida. Ok, bueno creo que sería como un Drama Life, pero dicho por mis... Mines de ofertas en Viva Anuncios, bájala. Ok. Ok. No. Ya suura, ya está. Ok. Ok, ya. Ok, ya, ahora sí ya. Ok, les voy a contar como algo que pasó en mi vida hace como... 6, 7 años, pero, 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 en vivo. Ok chicos, vuelvo en un segundo, es que voy por mi, por mi chocolate. Ok, ya, 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 ya. Ok, voy a sacar a ki, ayo. ¿Dónde lo puse? Mirás, ¿qué hacer soy yo? Un piano, ¿en serio sabes tocar? Sí, soy un genio con el piano, miren. Ya. Soy un genio con el piano. ¿Y por qué tengo guitarra? Pues, iba a perder nada a tocar guitarra. No, me dio flujera. Ok, chicos, ya después de mi tontería, sigamos. Ok, hace varios años, aproximadamente los... ¿Qué? ¿Tres? ¿Cuatro? Yo sufría bullying en la escuela. Pero lo que pasó fue algo extraño debido a que... La persona que me hacía bullying termina ahora siendo mi mejor amigo. Fuck, 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 fuck. Ok, ya. Esta persona, no voy a decir su nombre, vamos a suponer que se llama Pedro. ¿Por qué? Nada más. Y era mi mejor amigo. ¿Lo quería? Sí, lo quería, pero no en el sentido de... O sea, en sí lo quería, pero en el sentido de amigo. Ok. Maldito pluma. ¡Odio la pluma, gay! Ok, ya. Lo quería en sentido de amistad. No te pases, no soy gay. No soy gay. O sea, esto lo juro con mi vida. Por mis signos raros que no me sale bien, que no soy gay. Lo juro por... Digo, bueno, ya. Creo que ya me entendieron. Deja todo esta cosa porque ya me dio frío. Anda algo bipolar aquí el clima porque hace frío, luego hace calor, hace frío, hace calor, hace frío, hace calor. Bipolar el clima. Ok, ya. Y bueno, pues, me hacían bullying, terminó haciendo a mi mejor amigo. Pero, en el año del 2014, aproximadamente, cuando terminó el ciclo escolar, ahí hace un horno aquí. Pues, me metí a otra escuela, bim pa. Y ahora regreso a la misma escuela. Feliz, sí. Nadie sabe que regreso también. Así que, ¡pum! Y no sé por qué grabé esto, solo tenía ganas de grabar algo. Así que, arriba las manos, esto es un asalto. En serio, no. Diles adiós, Golden Freddy. Adiós. Adiós. Chupen un perro a todos. Denle like si no. Si no entran aquí adentro. Entran, entran. Ok, ya. Ya. Bueno, pues. Así como que... Si se preguntan quién es el saldo, yo se los responderé. En cuanto encuentre mi grado, creo que en ese entonces yo voy segundo. Ay, pero qué feos son ellos. ¿Iban primero? Andale. Porque el de ese año no me lo dieron. Aquí estoy yo. Alto. Dije su nombre. Al demonio. ¡Al demonio! ¿Dónde está? Aquí solo encuentro. Creo que quién es... Ah, aquí está. Eh. Tapo su nombre. Ah, es este. Este tipo. No se ve ni bien, pero... Y la niña que me gustaba... Que me sigue gustando. Delicious. No, no es cierto. Ok, ño. Ya, ya. Les voy a leer un puima creado por... El diario de Grah. Había una bestruz. ¡Qué hermoso! Con novedor, con novedor. ¡Aplausos! Ok, ya. Ok, chicos. Ahora sí. Espero que os haya gustado el video. Dan like, comenta, compártense. Se suscriben. Se agradece. Like si quieren más tonterías como estas. Like. Ahora, oigamos la canción en serio. Ok, ya. Creo que... Quieren oír algo ya... Como que ya... Aquí me gusta a mí así de... Así como que ya de corazón, ¿no? A ver... Aquí está. ¿La quieren oír? No se puede hacer desde el principio, ¿verdad? 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 Se sienten, quien quiere saber como se llama, se llama Timmy Trumpet y Salvalle, si a quien dice Salvalle o sea Ah, Timmy Trumpet y Salvalle Ok chicos, espero que les haya gustado el vlog, si quieren más cosas extrañas como esta, díganmelo en los comentarios Ahora si chicos, espero que les haya gustado el video o el vlog Si hagan like, comentan, si comparten, se me lengua la traba Comparten, se suscriben y si no están suscritos, háganlo ahora Y hasta el próximo gameplay Chao, chao Déjenme grabar